Hola amigos de Gol México, el club América, el más ganador de la CONCACAF, ha vuelto a confirmar su condición de favorito en esta edición de la Champions Cup 2024, al sellar su pasaporte a semifinales al terminar su goleada sobre el New England Revolution como parte de la vuelta de los cuartos de final. En este duelo, el cual fue celebrado en la cancha del legendario Estadio Azteca, las Águilas han conseguido una brillante humillación de 9 a 2 en el marcador global sobre el cuadro de la Mayor League Soccer. Distancia, a un metro de distancia, a ese punto ha llegado el América a hacer goles, a un metro de distancia. Y una facilidad enorme como penetra a Brian Rodríguez, como Quiñones, lo que hace es dejar pasar el balón de TV Pioneer y la forma tan fácil de cómo entra al área emergencia de Nédicas Alejandro Centejas para definir. Es simplemente la estadística, la estadística con los lubricantes. 15 remates, 15 remates para el América, 2 remates, 2 remates, nada más herramientas total para el equipo del New England Revolution. Simplemente impresionante en el comentario del grupo. Correcto, noticias recientes. Y acá, le están dándole por todo lado al New England Revolution, le están dando Mariachi por todo lado, jugando en el Azteca. Ahí están, desde el DF, cerquita para ir hacia Xochimilco. Está lindísimo el ambiente allá en el América. No está lleno el Azteca, pero sí está lleno el saco de goles. ¡Tico! ¡Tico! Para el equipo de niño de Inglaterra, le busca a la América. ¿Quién es la golera histórica? Ataca a sector derecho Chavairo. Chavairo, desde tu torcido. Comentario, como toda la hora, con su crédito, con tu amiga, y lo vemos con tu, que estoy diciendo, no es que yo tampoco. Es que ya después de un 10, 9 a 1, hay muy poco que decir, David. Simplemente la América está paseando, la América se divierte, la América está entrenando ante un New England Revolution que no pone absolutamente ninguna resistencia. Y ya la frustración hace que los jugadores del New England Revolution hagan este tipo de acciones como acá, la que acaba de hacer el número 34 en la noticia. De momento, se acaban los 90 minutos. Con un gol, otro, otro, otro. 5 por 2 en el marcador parcial, 9 por 2 en el global. Por poquito el New England logra clasificar al final a la América. 9 por 2 en el global. Vamos a lo vio, Leito Sandí García, en Territica Radio. Siempre con usted, simplemente un papelón del equipo del New England Revolution. Y bueno, lo que dijimos a lo largo del partido, lo que dijimos a lo largo, lo que hemos dicho a lo largo de nuestros programas, nos explica uno cómo este equipo le metió 4 a la Liga Deportiva de la Juliense, cómo goleó a la Liga Deportiva de la Juliense y finalmente lo deja fuera de la Copa de Campeones de Conquerca. De esta manera, ya tenemos los dos primeros clasificados, el Columbus Crew, dejando fuera al Tigres de México y también el equipo entonces de el América de México que ya están sembrados en la próxima instancia. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición.